Bueno chavales, vamos de ruta Buenos días, estamos aquí haciendo una ruta por la sierra de San Mamede. ¿Verdad Andrés? Ostras, cómo está esto tío ¡Vamos de ruta! Cerro de San Mamede, pista marroquí, bocadillo de chamón. ¡Qué frío! ¡Empieza el off-road! Aquí se cae y se sabe lo que pasa ¡Ay! ¡Vaí por rejo! ¡Va! Yo creo que hoy, bandidos de estos, vamos a encontrar unos pugs ¡Venga va! ¡Aguita! ¡Va! ¡Va el domingo por la mañana! ¡Uh! ¡Va! 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 ¡Vaya preparada! ¡Vaya preparada! ¡Gas a muerte! ¡Dañe gas! ¡Gas a fondo! ¡Vale! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! ¡Vaya preparada chaval! ¡Mira ese resbala! ¡Mira ese resbala! ¡Azul! ¿Esta piedra negra? Sí Resbala, resbala. Algo sí, algo sí. Vamos, Meo. Vamos, allá. ¡Me cago en la Virgen! ¡Me cago en la Virgen! Hostia. Cuidado, eh. Esto... Esto cambia bien la ruta a Virgen o Inverno, eh. No está nada que ver, tío. O otro viña por aquí, como así nada. A lo mejor, sí. Viña de otra manera, eh. Sí, ya. Pero, ¿sabes, tío? Chubiu bastante. E a lo mejor el que ando bien, ¿sabes? Hay que tomar decisiones. Vamos a ver. No, no. Vais así. Vais así. Ven por donde va él. Pero hay aquí unha trialera... Oh, no, no, no. Ven por aquí, ven por aquí, eh. Sí, ven por aquí. Porque, uuuh, miña nai, como se está allí rozando todas las estribees. Casi no han llegado ya moto. Ven por aquí. No fájalo... Hay un escalón, eh. Además, fáisse muy estreito. ¿Sabes? Hay doblos y así un poco... Mira, mira tí. Mira tí. A ver, Lume Rider, ¿dónde nos metiste? Esto no sale en el vídeo, eh. ¿Qué será? ¿Millor por otro lado o mejor? No, no, puh. En plan, subir ahí arriba. O por donde va él. Parece mejor por donde va él, ¿verdad? No sé si no quedaría enganchado en la cuneta, eh. Creo que está ahí. ¿El ojo por ahí, por la izquierda, no? Yo no me veo mal por la izquierda, eh, tío. No, uuuh. Hay que sudar ya ahí, eh. Me cago en Dios. Me cago en la parte. ¿Por dónde ha pasado este? Por arriba, ¿no? Sí, fue por aquí, por esta, no. ¿Fue por aquí también? No, no, pero fue por ahí, por donde vas tú. Yo me quise meter más abajo para asegurar y... No, no, yo creo que tirar delante de la rueda, eh. De la horquilla. De la horquilla, no. De la horquilla. De la horquilla. Uuuh. Pero la horquilla no ha dado sin pillado porque está casi haciendo tope. Para atrás nada, ¿no? No, para atrás nada. ¡Vai! ¡Hostia! Está afuera, ¿no? Sí. Sí. Siempre hay que dar el gas justo. Ni mucho ni poco. Sí, por aquí cruzas se ven. Porque si te for de frente, no podes seguir. Ahí ven otro. Cuidado con otro que se ven hasta arriba. Cuidado. Cago en la hostia, macho. Sí. 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 ¿Quién? ¿Qué vas detrás de él? Pero mira cómo va. ¿Cómo va por estos barrisales así? Sí, pero te ve la moto cómo va, no va descontrolada ni tal, pero yo creo que va de lado porque él quiere que vaya de lado, ¿eh? Muy bien. ¿En intentaste? Claro que no está en la calle. Claro que no está en la calle. ¡Vamos! ya esto sí que patina y aquí está aquí está muy alto vayado vayado los hoyos también falan, Rosaria de Castro es re bonita, es re atractiva, es en lixo mamá, chaval, qué guapo está guapo, esto a mí recórdame cando fomos al refugio de sentadores en Ancares, también era así lo que pasa es que tenía una planta de arriba con esas escaleras de madera para dormir arriba y abajo todo esto bueno, después del bocadillo vamos a seguir la ruta sigue lloviendo sin parar madre mía vaya descontrol sí, sí uy, uy, uy uy, uy, qué mal rollo, qué mal rollo arena, arena, arena la puta niebla, eh hostia cuidado como resbala esto, eh ole pero la verdad que esta pista es una maravilla comienza la temporada Andrés temporada de lluvia se trae off-road lama frío, lluvia bueno, pero el sendero y la hoguera fue un puntazo como está la pista Andrés como está la pista Andrés no sé no sé voy muy pegado a él, eh voy muy pegado a él, eh tengo que dejar o a día voy a dejar más margen, tío y así también hay que tener un día ¡Suscríbete! ¡Cabrón! ¡Qué cabrón, tío! ¡Sí, sí! ¡Veo! ¡Ah, es por aquí! ¡Es por aquí otra cosa! ¡Ah! ¿Eh? Sí, eso va. Hay zonas de esta jarabilla que hay más suelta que otras. ¿Qué ves detrás? ¿Ves detrás de mí? ¡Emilio, el hombre que no necesita de caminos para ir! ¡Vaya crack, tío! ¡Ahí va! ¡Buah! ¡No! ¡Tiró esa cuneta! ¡Vaí todo por la cuneta! ¡Qué crack! ¡Waah! ¡Nieve! ¡Waah! ¡Está nevando! ¡Hay hielo, tío! ¡Increíble! Sí, a neve, a neve. Pues con nieve a 1500 metros de altura. Las primeras nieves del año. ¿Qué pasa? ¡Nieve! ¡Ay, nieve! ¡Buah! ¡Oye! A mí me hace una ilusión. ¡Qué flipa! ¡Ay! ¡Hay algo de nieve! ¿Eh? Ayer nevó ¿Ayer no? Ayer nevó Que guay eh Mariquita do carallo, tira me doy dos dedos Pero nunca pegarte la puta que me doy O gordo, 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 gordo Este porque no sale nada Ahí está, porque están muy chavos ¿Cómo va a ser porque no caen bien? Cúñeme ahí ¿A dónde están? Cúñeme ahí Mira No me entran A viento un poco me entran los cuantos ¿A dónde vamos, Lou? Ahora bajamos a Tribes A Tribes Y a Tribes y a Torenzo Tribes y a Torenzo Al final es lo importante Llegar a casa y decir ¡Hostia! Me lo pasé bien Ya me despido aquí Ya tiro Perfecto, tío Vamos, vamos Bien, se acabó la ruta por hoy Sierra de Saumamede Off-road Con ciclogénesis explosiva incluida Andrés Andrés y yo Os deseamos una feliz navidad Y un próspero año nuevo ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!